A mí me encanta octubre, me encanta Halloween, todo el tiempo yo me disfrazaría, a mí me encanta. Betty, Betty, dime de qué estás disfrazada, de bartender. Hoy se me ocurren unas ocurrencias, ¿y de qué payaso estás vestido? ¿Tú de Tatín o de Itz? Nena, no me digas nada de ese payaso Itz porque me da un miedo brutal. ¡Mauricio, quítate esa máscara! ¡Estoy vacilado porque no tiene máscara! ¡Qué estúpido, eso era gracioso! Mira, Mauricio, te voy a decir una cosa, eso no es gracioso, ¿ok? Mauricio no tiene una máscara puesta. Exacto, gracias, Rami. Lo que tiene son cuernos. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué cariño! Yo te odio tanto y tanto, hermano, que lo único que te deseo es que te vayas a hacer un Brazilian wax. Se acabe la acera y te mides depilándote cada uno de los pelitos con una lija. ¡Ay! Tú sabes qué, Mauricio, tú tienes razón, hermano. De verdad, sinceramente, mala mía. Me pasé contigo, no lo vuelvo a hacer. Y, chico, hermano, yo de verdad, no sé ni cómo tú no has conseguido trabajo. Con tanto trabajo que hay para ti en Pamplona, España, porque son las fiestas de la calle Fermín, y eso necesitan toros y toros y toros y toros. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué cariño! ¡Back to back! Yo te odio tanto y tanto, hermano, que lo único que te deseo es que te tires en una piscina sin agua. ¿Sabes qué? Los chinchorros, en los chinchorros en Halloween los decoran. ¿Sí? Hasta el lechón disfrazan. Le ponen una caretita. Yo siempre llevo a las doñitas porque a las doñitas les encanta Halloween. Yo les digo, tricotric, y rápido te dan el dulcecito. Las doñitas saben. ¡Chupis, chupis! Ya, dejen, no empiecen, no empiecen. Por favor, Sammy, deja de eso. No molestes a Mauricio, Sammy. ¡Y Mauricio! Yo no te he hecho nada. Tú me hiciste a mí porque me dijiste que me odiabas. Yo no te odio a ti. Mira, mira, no me mire esta noche. ¡Chupis, chupis! Ya, ya, ya. Sammy, deja a Mauricio quieto. Y Mauricio, quítate esa máscara, te dije. ¡Ay, si no, ¿qué es lo que pasa? Chupis, acuérdense que hoy estamos preparados para las noches. ¡Shit, shit, shit, shit! ¡De historias! ¡De terror! Me convertí en murciélago y vine para acá. Chupis, esto va a ser tremendo, va a ser espeluznante. Tengan sus historias listas porque esto es nuestra tradición de Halloween. Yo tengo una y está bien buena, mano. Estoy gel para contarla. Betty, tú no eres parte de los niños. Esta es una tradición de nosotros de la noche de historias de terror desde que nosotros éramos boy scout. Así que Lola. Lola lo lamento. Deja que estés en el mall explotando las tarjetas y cuando vayas a pagarte, den decline a ver quién te va a socoger a ti. A mí no me llames. A mí no me llames. Bueno, bueno, bueno. Vamos a comenzar. Júntense como siempre. Carlos. Estamos esperando por ti. Yo no, yo no, yo no quiero hacer esto. A mí no me gusta esta tradición. A mí no me gusta. Yo me quiero ir para casa. Nunca me ha gustado esto. Ustedes lo saben. Carlos. Lene, tú todavía, todavía te da miedo todo esto. Bueno, yo me acuerdo que los boy scout. El señorino en la caseta. Una marina en la caseta. Es solo una botella de agua. Y una botella de agua amarilla. Y es de agua amarilla que se me vino. ¿Y sabes qué? Yo una vez fui con una jeva. ¿Sabes? Hacer, ¿sabes? Un camping, ¿verdad? Y eso fue, mira, toda la tarde, monta la caseta, desmonta la caseta, monta la caseta, desmonta la caseta, monta la caseta, monta la caseta, desmonta la caseta, desmonta la caseta. Y no le había puesto ni un solo tubo. Una sola estaca. ¿Tú sabes que mi ex me la pegó una vez en un camping con el Scout Master? Y ella fue la primera que aprendió a hacer fuego sin fósforo. Era una experta frotando los palitos. Los prendía hasta mojado. ¿Sabes qué? A los niños les gusta eso de los campings y eso. Yo me voy con ella para los campings. Oye, no tengo que llevar nada. Ellas llevan de todo, de todo. Yo sí llevo lo mío. Llevo mi vasito de carucho, dos empanadillas de chapín, le meto un apín champén, prendo un cobra para que no me piquen los moquitos y guárdame eso ahí. Toda la noche, toda la noche. Bueno, bueno, Carlos, vamos a hacer las historias de terror que siempre hacemos todos los años. No me digas que... Pero, amigos, pero mejor vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de política. Eso sí que da miedo. Carlos, no me digas que tú tienes miedo a contar historias de terror. ¿Qué pasa, papá? ¿Yo miedo a yo? Ay, yo no tengo miedo a eso, hermano. Yo le meto... Lo que pasa es que no quiero hacer las historias de terror para que no le dé miedo a Betty. ¿De qué? Pues a mí esas cosas no me dan miedo, ¿ah? Yo para que la sal me pongo el exorcista. Y para dormir pongo de jim. Chacho, duermo tú a la noche. Bueno, pero quizás podemos hablar de la película Frozen. Tú sabes que ella dominaba el hielo. Y Olaf, Olaf era un muñeco de nieve que hablaba. No. Eso no asusta, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno. No, Carlos, no. Eso no asusta mucho, Carlos. Vamos a las historias de terror. Sí, vamos, vamos. Escucho la mía que la voy a contar. ¡Vamos, vamos! ¡Betty! ¡Por la luz tenebrosa y tenue! ¡Esta me está hablando! ¡Se está moviendo! Sí. ¡Uy, ya comenzamos! ¡Ya está aquí! ¡Mira! ¡Mira, eso aquí! ¡Yo me quedo en laquín! Ya, ya. ¡Betty, las luces tenues y tenebrosas! Te voy a contar mi historia. Yo me encontraba en una fiesta. ¡El sorullo! ¡Uy! ¡Mira, y cómo es esa fiesta! Sí, ¿cómo es? ¡Todo el mundo trae lo suyo! ¡Aaah! Tú sabes que yo fui una vez con mi ex a una fiesta sorullo. Y ella repartió lo suyo. ¡Aaah! Tú sabes que yo, de hecho, a tu ex la conocí en una fiesta del sorullo. Y le comí lo mío y lo tuyo. ¡Aaah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera, linda! ¡Qué talento! Yo fui con una doñita a una fiesta sorullo y le dije, y cuando salga, mami, yo te puyo. ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo una vez fui con linda a una fiesta del sorullo y salí sin mormullo. ¡Bamba! ¡Ya terminaron! Voy a seguir contando mi historia. Estaba en la fiesta del sorullo. Y estaba, había un gato y decía, maullo. Estaba en la fiesta del sorullo. Y yo estaba con linda y le digo, yo soy lo tuyo. Estaba en la fiesta del sorullo. Y sale con un calzoncillo y lo tengo puesto con orgullo. ¿Qué opinas? Fui a la fiesta del sorullo y todo era huyo, 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 huyo. ¡Ya, claro, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Por favor! ¡Por favor, ustedes no me dejan participar! Ok. Voy a contar la historia. Estamos en la fiesta del sorullo. Y me contaron la historia de la novia. ¡Uuuh! ¿Qué se llamaba ella? Sí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ese es el título! Ok. ¡Ese es el título! ¡Ese es el título! ¡Ese es el título! Y entonces los tonidos son para darle ambientación. Ok, ok. Ok. Para darle ambientación. Para adornar. Adornar el relato. Tú sabes que la ex de Mauricio hacía... ¡Oh! ¡Oh! ¡Panbiental! Era panbiental nada más. Bueno, yo te odio tanto que no te voy a decir nada. Sigue la historia. Sigue la historia. Ya, para salir de ti, irme para casa. Las doñitas panbiental. Panbiental hacen así mismo también. ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Saben qué? Yo no voy a contar nada si siguen así. ¡Estos tránsito! ¡Ya, ya, ya! Bueno, porque llevas como 45 minutos. Déjame contar la vida, que la vida está buena. Xupi, tú no eres parte de los men. Mira, ¿sabes qué? Me voy a ir para que no coja la sangre. Bueno, yo iba en ruta hacia Isabela. Muchachos, yo una vez conocí a una Isabela que cuando le di la quebradilla, la boca se me hizo aguada. Una cosa brutal. ¿Puedo terminar, Xupi, por favor? Perdón, dale, Luis. Ok. Iba en ruta hacia Xupi, Isabela. Por la calle 113. Así mismo sintió ella, sintió como 13, 14. Sigue, perdón, me fui. Me fui, perdón. Que eso también es conocido como la ruta del caño. Y aparece una misteriosa mujer que se llama la novia difunta del caño. Una pregunta. Esa historia no es mía porque yo conocí a una doñita y siempre, siempre, siempre le terminaba limpiando el caño. Xupi, no. No, porque mejor no lo dejamos ahí. Salimos de esto y terminamos y nos vamos. Nos comemos. Xupi, Xupi, Xupi. No, no, no. Cuenta la leyenda. Hace muchas, muchas, muchos años, en el siglo pasado, días antes de casarse, ella y su novio se fueron para quebradillas a un baile. y bailaron toda la noche. ¿Tú sabes que a mí les gustaba bailar? Bailaba hasta los anuncios. No, esa mujer era un tropo. Lo único era que la cabulla que la bailaba no era la mía. Eso es cierto. De hecho, a mí me decían Don Cholito porque eso era en cabulla vuelve y tira. Las doñitas les gusta el bailar y te bailan un montón. Bailan hasta cuando el tipo de orquesta dice y ahora con su permiso nos vamos a coger un descansito volveremos en un ratito ¿Pueden dejar esto? Estoy contando una historia. Ok, vámonos ya. Quiero terminar mi historia. Cuando iban de regreso. ¡Pancón! Te susto, pero... Era para ver si querían pancón para que se entran que estuvieran comiendo y eso, pero yo lo que cojo. ¿Puedo? No me vuelvan a asustar así. Voy a terminar la historia. Ellos iban de regreso y era como las once de la noche. Tic, toc, tic, toc, y tuvieron un trágico accidente. Estaban los pájaros volando por todas partes. Hubo un chango que se quedó en el huay perpetrificado. Y ambos murieron. Y dice la leyenda que ya a esa misma hora si pasas por esa misma calle se te aparezca. Y te quieres que la lleven a bailar. Y eso es todo. Eso es todo. Dios mío. Uy, pero acá y ella andaba en un carro y yo nunca voy a pasar por ese lado por donde ella pasa yo no quiero ir. Yo no quiero pasar por esa ahí. Si ya está no podemos ir. Dejamos esto aquí y nos vamos. No, no, no. Si me faltan otra historia por favor. Uy, ese me dio miedo. Eso mismo me dijeron anoche podemos dejar esto aquí y nos vamos. Qué gracioso eres. Yo voy a decir mi historia. Dile a Mauricio, dile a Mauricio. Deja. Deja. Una vez en el pueblo de Caguas en el barrio Río Caña un hombre sin corazón fue al juzgado y le puso una pensión a un inocente que le dijo que tenía que vivir con 500 pesos y pagar agua, casa, salud. Ya, 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 siempre, siempre la misma historia. Siempre vuelve con lo mismo. Yo sé que esto es una tradición pero vuelves con la misma historia todos los años. Sí, es una leyenda urbana. Esto es una leyenda de terror, créeme. Bueno, yo tengo la mía ¿para cuándo? ¿para hoy? ¿Ya la puedo contar? Ay, Dios mío. Betty, Betty, tú no eres de los men. Sí. Ok. Dios mío, señor, qué dificultad. Voy a contar otra, otra que se parece a la mía. La llorona del puente de calabaza. ¡Oh, con la canción era la oruga siempre hay la calabaza. No. No. Cuenta la leyenda que hace muchos, muchos años en el pueblo de Coamo se aterrorizan choferes y conductores que se atreven a pasar por dicho puente porque les quiera una mujer pide ¡pom! Algunos, los más valientes, los que se atreven a pararse, se les desaparece ante los ojos. Y después cuando miran por el espejo retrovisor la ven en el asiento de atrás. No trates de ignorarla nunca porque por más que la ignores ella como quiera se te monta. Diablo, hermano, entonces la llorona es como la ex de Mauricio que tú la ignoras y ella se te monta. Te odio tanto y tanto menos que lo único que te deseo es que se te aparezca el llorón de Whatsapp y te haga llorar. Chupi, ya no comiencen vamos a lo que vamos a continuar. Chupi, tú sabes que esa historia es parecida a la mujer del cementerio. Esa es una leyenda del sector trompeta. Ay, sí, sí, pero, 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 la trompeta, esa es la de Halloween la toca ese pillín. en la peria de Pijín yo toque la trompeta la trompeta con el corazón de Pijín, de Pijín, en la peria de Pijín. Chupi, es en el sector que ocurre en el sector la trompeta. eso es la oscuría, eso es cerca de donde pasa el lago Carraízo y se habla de que una mujer pide pon para que la lleven al cementerio a Bucseda y luego desaparece. fíjate, tiene sentido esa historia porque después de tocar la trompeta termina en el entierro. Oye, ¿verdad? Mira, yo tengo una brusal, me van a dejar contar. Dios, ven, 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 en el siglo XX, se habla de que en el túnel de quebradilla Oaxaca murieron un montón de personas y se dice que en las noches aparecen espectros de almas perdidas y se escuchan voces dentro del túnel por las noches. Yo cuando me meto en el túnel minilla, toco bocina, pongo la mano en el techo y hasta que no veo un volkir aguanto la respiración. Fíjate, tiene sentido, ahí sale una moraleja, moraleja, siempre que entran al túnel gritan. Carlos, yo soy escobarde, además estos son unas leyendas urbanas y uno sabe que son leyendas y chala, la, 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 nena, además esto no va a asustar a la gente, Betty, por favor, si eso, eso, lo más probable es gente hablando ahí dentro. Espérate, espérate, falta la mía, dale, falta la mía, esta es la leyenda del bebé siniestro, cuenta la leyenda que en el puente Mavillas en Corozal a las doce de la noche todos los días uno podía escuchar un bebé llorando y cuenta la leyenda que en el siglo pasado venía un hombre montado en un caballo y de repente escucha al bebé llorar y pensando que ese pobre bebé estaba llorando porque tenía hambre sacó un pedazo de pan de su bolsillo y se lo ofreció al pobre bebé desvalido pero cuando se acercó el bebé sacó unos colmillos afilados y empezó a reír a reír de una manera maléfica y este hombre que venía en caballo no volvió a darse un palo por el resto de toda su vida es verdad es como como la ex de mauricio el bebé siniestro es como la ex de mauricio cuando creció se convirtió en la ex de mauricio porque llora para que se la coma fíjate fíjate yo soy al contrario de ese bebé yo lloro si no me dejan de comer el bollito de pan claro una vez llevo emborraché me quedé dormido y a mi ex fue que le dieron pan pan bueno pues ya terminamos todo hicieron su historia nos podemos ir tranquilos ya podemos salir de aquí faltas tú porque si no la cuentas tú la voy a contar yo falta la dama del baile la dama del cementerio del baile Betty las noces de efectos especiales en la década de los 60 en Yauco algunos dicen que fue gay bonito un joven pero se pone una muchacha que estaba parada cerca de una parada en el cementerio un joven un joven en el cementerio no hay parada y para que un muerto quiere pedir pon es una leyenda urbana seguro y si hay una parada frente al cementerio va a ser la última parada ok puedo seguir el muchacho le dice pero donde vas cariño y ella dice voy para la graduación me llevas el joven accedió y la llevó no no como como a lo mejor no estaba invitado a la graduación o quizás él no pagó la cuota de inscripción del baile de graduación no pudo llegar como Mauricio que no pagó la cuota de graduación y no pudo graduarse porque él no la pagó Carlos es una leyenda y no pagó la certidad Carlos es una leyenda es una leyenda nada dicen dicen que bailaron toda la noche y luego el muchacho la llevó a su casa uy donde él notó y la sintió un poco fría así que le dio el abrigo ya tú sabes el viejo truco para verla al otro día no papá tú no haces eso tú te quedas ahí hasta que tú comas tú no la dejas en la casa y te vas eso no es así ese tipo es como un Mauricio ay mira deja que puedo seguir puedo seguir lo que pudo haber hecho fue apagar el aire porque tenía frío Chupi es una leyenda urbana nada nada la cosa es que cuando el joven va al día siguiente se encuentra con una mujer mayor y de ella le dice que la persona que él describe era su hija ah Tembol 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 una pregunta la señora mayor de qué edad más o menos era si tú sabes se veía bien no tiene la dirección por ahí que tú me puedas es una leyenda urbana la edad de la señora no importa está bien la cosa es que ella lo recibe y ella le dice que esa es mi hija ella es difunta hace años el muchacho no lo cree dice que la vio a guñe carne pero ella le enseñó unas fotografías y era cierto era ella ve que se la tenía que ver conmigo antes tú sabes que quizás era mi ex porque esa mujer era bien fría ¿verdad? Dios mío una pregunta Luiso la doñita más o menos más o menos tú tienes la dirección que se puede llegar con un Uber con GPS que me lo puedas tirar la doñita es de parte de una leyenda urbana déjame terminarla por favor el asunto es el asunto es que el joven fue al cementerio llega a la lápida y encuentra su abrigo ¡Pacón! ¡Venga, espérame! ¡Qué susto! Es que tú siempre traes Pacón cuando está pasando algo importante es que me muera de cárcel pues traes Pacón antes porque no dicen Pacón claro pero son historias cuentas no les voy a decir a mí a ustedes que ustedes se están creyendo esos cuentos malos bueno es que ya esas leyendas parecen ya ciertas del tanto que se han repetido no son de verdad no tienen miedo claro tengo miedo vamos eso es un gusto eso ¿qué es eso? es la llorona ¡ay! 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 ¡a la llorona! ¡ mortality! ¡a la mesa! ¡la mesa! ¡se está volviendo la mesa! ¡ajat! ¡ay! ¡ay! ¡ay!! ¡ay! 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 ¡Papá! 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 ¿En serio se asustaron? ¡Qué ridículos son! ¿Viste? ¡Los pendejines! ¿Viste? ¿Viste que ellos también son más gallinas que tú? ¿Y eso? Que Carlos Pendejiménez es el único que se asusta aquí. ¿Lo viste? Acá lo vi. Yo estaba bien y no asusté. ¿Sabes una cosa? Que tengo una historia de terror para ti. ¡Betty! ¡Apaga las luces y ponme los efectos! ¡Ahora mismo! Pinta la leyenda que hubo una vez un marido un marido un marido que descuidó a su mujer ¡No fregó! ¡No cocinó! ¡No mapió! ¡No barrió! ¡No barrió! ¡No fregó! Y no hizo nada por irse a hacer historietas con sus amigotes. Cuenta la leyenda que si ese marido no regresa pronto a su casa ¡Le caerá un hechizo! ¡Y no lo volverá a saber jamás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! También cuenta la leyenda que su esposa vino furiosa a buscarlo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y le dijo! ¡No! ¡No cabrón! ¡No cabrón, no falme! ¡No duelo! ¡No rájuga para otra! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Suscríbete!